A que te muera en esta noche, usted ahí fregando, ¿qué opina de la huelga? ¿Qué opina de la huelga? Corre, corre que está aquí. No, si la huelga es un carajo de esto, mañana vamos a ir para el domingo, ¿qué es? Vamos a hacer y fabricar, tengo dos allá, y es justa, es justa, es justa, es justa. Por el gobierno de aquel señor, vamos a ir para allá. El gobierno de aquel señor está subiendo todo. ¿Qué opina de la huelga? Nada, yo quiero que se haga para no venir y trabajar, ¿y usted qué opina? No, yo no puedo opinar. ¿Por qué usted no puede opinar? Porque no. ¿Y usted qué opina de la huelga? ¿Por qué usted quiere que esta huelga se haga? La huelga va a empezar ahora. Dale para allá, pues, si no van. ¿Y usted quiere que se le hace que me trabaje? ¿Eh? ¿Usted quiere que se le hace que me trabaje? ¿Eh? ¿Y usted qué opina de la huelga? ¿Y usted qué opina de la huelga? Dios mío, no hay que ponerle. Chiquito, ¿usted? ¿Por qué usted está acá a la tarea? Porque estoy bueno. ¿Usted quiere que se le haga? Sí señor. ¿Para no venir y trabaje? No señor. ¿Le va a perjudicar ese trabajo? No me importa el trabajo, no me importa el trabajo. No me importa el trabajo, no me importa el trabajo. No me importa el trabajo, no me importa el trabajo. ¿Va a tomar el trabajo mañana? No. ¿Usted quiere que se le haga? No, no. ¿Quiere cuatro? No señor. ¿Quiere que se le haga más? No. No, no. Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar. Chiquito. ¡Venga!